Por cada día que se deje de producir, el país pierde aproximadamente 13 mil millones de pesos. El economista Antonio Siriaco afirma que también se frenan entre 300 y 400 empleos, reduciendo esto la proyección de crecimiento de la economía de un 5 a un 4%, lo que equivale a unos 150 millones de dólares. Una de las medidas que el Estado pueda tomar, como se ha tomado en otros países, sería flexibilizar el pago de impuestos, básicamente hay determinado tipo de impuestos que el Estado pudiese prorrogar su pago para las pequeñas y medianas empresas, como es el caso del anticipo. A esto se suma el impacto al sector turismo, que según actores del área, ya ha tenido una baja en la llegada de extranjeros, implicando un riesgo adicional para los productores agropecuarios, ya que el Ministerio de Agricultura afirma que de la siembra local venden a los hoteles 800 millones de dólares al año. Nosotros nos hemos reunido con todos estos sectores y nos hemos reunido con ellos para analizar la situación. Los productores de pollo me dicen, mira, nosotros tenemos la situación, tengo que bajar la oferta y quizás el gobierno puede en los programas sociales comprarnos, qué sé yo, medio millón de pollo, un millón de pollo, porque es mejor mantener la producción y mantener los empleos que cerrar ganas. El ministro de Agricultura asegura, por otro lado, que el abastecimiento de alimentos para la población está asegurado, ya que la producción es suficiente para el consumo local. Caterin Díaz, Noticias S.N.